Es el ya de, es otra vez escribiéndote, espero y lo entiendas, ey Mis ojos están locos ya de volver a verte, mis brazos están tristes por entre ellos no tenerte Mis manos frías y tu cuerpo caliente, detente, me estás dañando sin estar presente Mis ojos están locos de volver a verte, mis brazos tristes por entre ellos no tenerte Mis manos frías y tu cuerpo caliente, detente, oye, detente, oye Detente niña mira creo que tú lo has logrado, si lo que querías era verme solo y derrotado La paga es y créeme que yo lo he aceptado, pero no logro aceptar que esto se haya terminado Te he dedicado cada noche desde que partiste, tú has hecho que pase de estar muy bien a estar muy triste Insisten mis pensamientos en perseguirte y mi corazón diciendo no lo puedes seguirle Eres mi deseo si veo una estrella fugaz, mi mejor acompañante, tu recuerdo en soledad No me importa morir de cáncer por tanto fumar o quedarme sin lágrimas por tanto llorar Eres obscuridad cuando todo se ha aclarado, tú has sido mi amargura cuando todo se ha endulzado Eres y serás lo mejor que me ha pasado y aunque no estés aquí juro que te siento a mi lado Hey, hace tiempo que terminó todo esto Pero aunque ha pasado el tiempo, hay cosas que no se pueden olvidar tan fácilmente Mis ojos están locos ya de volver a verte, mis brazos están tristes por entre ellos no tenerte Mis manos frías y tu cuerpo caliente, detente, me estás dañando sin estar presente Mis ojos están locos de volver a verte, mis brazos tristes por entre ellos no tenerte Mis manos frías y tu cuerpo caliente, detente oye, detente oye Y no, 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 ya no quiero vivir, ya no puedo seguir si tú no estás Y no, 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 ya no quiero vivir, ya no puedo seguir si tú no estás Fueron 940 días tratando de olvidarte, 600 fueron noches en vela hablando con la luna 220 intentando reemplazarte y 120 sabiendo que esperanza no hay ninguna Te he mandado mensajes, para ti no existo, no me contestas, me conformo con tu visto No sé si nosotros o el destino así lo quiso, estaba el fuego en nuestras manos y todo deshizo El sueño está pegando y está a punto de amanecer, los cigarros se agotan y ya no hay más café Las manos, la cabeza comienzan a doler, nos vemos otro día para hablar de usted Mis ojos están locos ya de volver a verte, mis brazos están tristes por entre ellos no tenerte Mis manos frías sin tu cuerpo caliente, detente, me estás dañando sin estar presente Mis ojos están locos de volver a verte, mis brazos tristes por entre ellos no tenerte Mis manos frías sin tu cuerpo caliente, detente oye, detente oye Un saludo Module 12 Mis ojos están locos, las manos frías sin tu cuerpo caliente, detente oye, detente oye Gracias por ver el video.